Y vamos a llevar al campo y a Sonora al siguiente nivel. Productores de organizaciones campesinas entregaron las propuestas del sector agropecuario al candidato a la gubernatura por el prisionor Alfonso Elías Serrano para ser incluidas en su plan de gobierno. La realización del pino, apoyo al campo, infraestructura y la investigación para fortalecer al sector, fueron parte de las demandas de los productores en el foro estatal que se llevó a cabo en Ciudad Obregón. Continuar impulsando la realización del plan hidráulico del noroeste como una estrategia adicional e integral para el desarrollo y la capitalización de las regiones mediante la aplicación, mediante la ampliación de la frontera agrícola, generación de energía limpia, vaso de agua. El candidato dijo que fortalecerá cada una de las organizaciones del campo para que los productores no solo sean beneficiados de los programas, sino que participen en el desarrollo de los mismos. Sin duda tenemos que apoyar la demanda de los pequeños productores. Tanto ganaderos, como agrícolas, como pescadores. Los tenemos que apoyar para darle las condiciones necesarias para que cuenten con financiamiento oportuno. Dijo que luchará hombro con hombro para lograr un verdadero federalismo a favor del sector agropecuario. El vaquero agregó que aprovechará los recursos naturales con una visión a largo plazo para proyectos como el primo y la construcción de una pesa al norte del Mocuzari para garantizar el agua en la región y asegurar la producción. Con imágenes de Jesús Germán, Cecilia Cartas, Noticias Telemas.